...pirata, luego del resonante título que ha obtenido Belgrano, campeón, ascenso, todos los condimentos, todos, y tengo al autor del primer tanto del torneo y del que consagra campeón a Belgrano, Joaquín Elcoqui Susviele, a quien paso a saludar. Joaquín, bueno, gracias por recibirnos, ya un poco más descansado, imagino, después de tanto festejo. Bueno, buenos días, y sí, la verdad que sí, pudimos regresar, digamos, se hizo un poco largo todo, pero todo muy lindo, así que nada, contento. ¿Volviendo a las prácticas? Hoy retomamos, así que nada, quedan dos partidos todavía, así que nada, todavía no podemos relajarnos un poco, pero bueno, nada, ahora va a ser todo con mucha más alegría. Bueno, después de ese gol, imagino, lo que debe ser, el celular, vuelven amigos, era familia, no paraban de escribirse. Sí, nada, le contaba ahí a Fede que todavía tengo mensajes sin responder, que por ahí vos querés responderlo, pero son bastante, pero bueno, nada, son todos de buena vibra, felicitando, así que nada, contento por el cariño que me dan, y bueno, nada. Cuando ponías la firma en el contrato allá, comienzo de año, ¿lo pensabas, lo imaginabas, soñabas con esto? O sea, con el objetivo sí, creo que cada refuerzo que vino a Belgrano sabía la envergadura y lo que requería el club, y sí, sí con el objetivo. Si vos me preguntás si con hacer el gol y eso, no, pero bueno, nada, uno como delantero siempre tiene ganas de hacer goles, así que nada, mucho más feliz por eso, pero lo más lindo de todo fue poderlo haberlo disfrutado con mis viejos y mis primos que habían ido a la cancha, así que nada, contento también. En la intimidad, Pablo me dijo, cuando entró le dije que uno iba a tener, ¿es así? Vegetti te dijo que te iba a quedar un gol. Sí, no, no, me dijo él y Gaby, compa Nucci, los dos antes del partido ya me habían tirado esa vibra de, bueno, de que iba a tener una, que iba a hacer el gol, no sé si el gol de la victoria, pero sí que iba a convertir, así que nada, obviamente que previo a todas esas cosas hubo algunos ritualcitos y amuletos también, pero sí, sí, me tenía fe que iba a tener una, y bueno, nada, por suerte entró. ¿Qué es el mundo belgrano? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Ah, bueno, lo he dicho, una locura sana para lo que es la gente, la hinchada, el acompañamiento que tuvimos desde el principio en cada lugar que nos tocó, por ejemplo en Copa Argentina, es impresionante. Y después, en cuanto a club, no te falta nada, te brindan todo al máximo, desde el día uno que yo llegué me sentí muy cómodo, así que nada, es un club muy lindo. ¿Qué tan cerca pasó el puente en los festejos? ¿Estabas ahí? Estaba último. El video viral, ¿no? Estaba ahí en los últimos que estaban ahí, pero del otro lado donde se ve el video. Avisaron que había puente, 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 o sea, ya veníamos puente, puente, todo agachado. Pero este era bastante cerquita, así que habrá pasado unos centímetros ahí de la nariz, rozando un poco, pero nada, estaba todo controlado. A ver, lo que fue esa caravana, ¿no? Sí, no, terrible. Cada puente que pasaba era uno o varios minutos que te quedaba ahí. Ya en un momento, bueno, a mí que iba en el fondo, me tocó ver varios accidentes de motos y eso, que en un momento ya empezaba a tirar señales como que aflojen, porque el colectivo por ahí agarraba velocidad y después se frenaba y capaz que había un quilombo bárbaro. Eran muchas motos, mucha gente que se había acercado, así que nada, agradecerle nuevamente por el cariño y el apoyo de siempre y nada, fue algo lindo, una vuelta olímpica de la ciudad. ¿Cuál es el momento clave que elegís del torneo, digo, en lo personal o con el plantel? No, no, creo que el año en sí fue muy bueno. Creo que por ahí hubo un clic que veníamos por ahí de no poder conseguir la victoria, fue el partido con Instituto, que ahí tomamos otro envión para terminar con este último trajín, y también, digamos, de terminar de cerrar el torneo de la mejor manera y creo que ahí con Instituto dijimos, no se nos puede escapar del campeonato. Bien, entre los goles, digo, ¿te quedás con el último o te quedás con el primero? ¿O fue el día de los enamorados? También, digo, arrancó una relación amorosa ahí con Belgrano. No, no, bueno, pero los goles son todos lindos, más allá de cómo sea el gol. Siempre es lindo gritar un gol. Pero bueno, obviamente, por cómo se dio todo, el último gol, que te voy a decir, fue el más lindo. ¿O será el que viene en el Kempe? Digo, porque no está Pablo, seguramente va de arranque. Bueno, ojalá, ojalá que sea con gol. Pero, nada, bueno, los goles son todos lindos. La verdad que es lindo gritar los goles, hacer festejos, bueno, con el Uli, que veníamos preparando ese bailecito, ya que cuando lo veníamos hablando hace un montón, no se nos daba. Con la agropecuaria estuvimos cerca, pero bueno, nada, contento por festejar con los chicos. Bien, ¿cómo es el bailecito? No, es un tac ahí, como un meneo, pero nada, de un tiktoker que sacamos ahí con el Uli. Digamos, el Uli, el Uli, Zapeli, son los que lo encontraron. Yo me acoplé con ellos. Coqui, con los jugadores que llegaron, había muchos jugadores de experiencia que por ahí no les tocaba estar, o arrancan del banco, te ha pasado también a vos en algún momento del torneo. Pablo decía que eran claves, ¿no?, para lo que fue, para llevar el plantel y para lograr este objetivo. Sí, yo creo que es un plantel de mucha jerarquía, había muchos nombres importantes, que todos tiramos para el mismo lado, más allá de que uno siempre quiere por ahí jugar, quiere tener más minutos, siempre tuvimos las chances, cada uno las tuvo, en diferentes momentos, pero todos tuvimos minutos y lo importante es que siempre empujamos para el mismo lado, que fue la clave para que nosotros también de punta a punta podamos estar ahí arriba para terminar siendo campeones. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Joaquín Subieles, hablando con nosotros, un gol que quedará en la retina, en el corazón del mundo pirata, por supuesto, porque fue el que le dio el campeonato y el ascenso en este año. ¿Cerramos con Joaquín? ¿Cómo es el pasito? Ahí está, adelante ustedes.